Estamos en estas últimas horas en aire de Santa Fe de un feroz incendio que se dio en la ciudad de Galvez. Fue en un depósito de pollos, justamente en la empresa Pollo de Oro. Bueno, las pérdidas son realmente muy importantes. Se efectuó el incendio en un sector donde había cerca de 20.000 animales. Decíamos pérdidas totales en esta empresa. Y vamos a hablar justamente con Germán Serri. Es el, justamente, director de la empresa Pollo de Oro. Germán, bienvenido a aire de Santa Fe. José Graal, te saluda, ¿cómo estás? Gracias, muy amable por el llamado. Estoy bien, recuperándonos del choque de ayer. Claro, justamente por eso te llamamos. Contanos acerca del impacto y cómo está hoy la situación. Bueno, a ver, te cuento un poquito. El incendio fue en un anago, un galpón de pollo, donde son galpones de presión negativa. O sea que no son más los viejos galpones con cortinas. Son todos cerrados, con ambiente controlado. Y bueno, el sistema de carefacción es un sistema de pantalla a gas. Y bueno, tenemos la certeza que pudo haber sido o una manguera mal presentada. Bueno, falla humana, ¿no es cierto? O a medida que el pollo va creciendo, se va dando más espacio dentro del galpón. Y posiblemente un operario ubicó en mal lugar la pantalla cerca de algo inflamable, donde agarró eso fuego. Y bueno, para cuando sonaron las alarmas, ya es muy tarde. Ya no se pudo salvar nada. Claro. ¿Es así? ¿20.000 animales se perdieron? Sí, correcto, correcto. Y el galpón completo, correcto. O sea que estamos hablando de pérdidas millonarias, Germán. Sí, 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 no tenemos ningún tipo de seguro. Así que bueno, fue un año, un año. Desde el año pasado hasta esta parte es muy duro para nosotros, porque una división de la empresa es agropecuaria, nos está tratando muy mal la acequía. A gran parte de la República Argentina, nosotros también, en el campo lo que hacemos es grano para futuro alimento balanceado de la sal. Así que por ese lado, esa división viene complicada. El pollo, el año pasado, estuvo muy atrasado con respecto a la inflación. Ahora recuperamos, ahora recuperamos el camino perdido contra la inflación. Bueno, tenemos latente la famosa influenza aviar, que felizmente no nos afectó nuestra empresa, pero está siempre algo latente. Y bueno, y ahora esto, y ahora esto. ¿Qué cantidad, Germán, de trabajadores tenían ahí empleados? No, no, empleados en esa granja, empleados fijos en la granja, son tres empleados, la empresa tiene 250 empleados en total. Pero que no estaban ahí, claro. En ese momento había tres empleados en esa granja, que bueno, después fuimos con las distintas cuadrillas para tratar de salvar, muy atentamente, muy rápido llegaron los bomberos de nuestra localidad, pero bueno, hicieron lo que pudieron, pero es muy difícil poder sofocar. Cuando eso arde, arde. Claro. Germán, ¿y se puede seguir adelante? ¿Cómo vamos el día después? No, a ver, con respecto a puntualmente ese galpón, las pérdidas son totales, hay que terminar de desarmarlo y hacerlo nuevamente. La empresa sí, sí. A ver, todo pasará y resistiremos. Desgraciadamente no es la primera vez que nos pasa, ni a nosotros ni a colegas nuestros. Y bueno, estamos acostumbrados, la gente de producción estamos acostumbrados que estas cosas, el día del shock, al día siguiente, hay que lavarse la cara, levantarse y renacer de la ceniza como la de Fénix. Valga la redundancia, es así. ¿Puede ser dentro de las posibilidades de las pérdidas? ¿Como una sequía, una inundación o esto que tuvo que ver en parte el factor humano? Exactamente, sí, a ver, no hubo dolo, no hubo intencionalidad, o sea, fue simplemente una falla humana donde, bueno, trataremos de corregir. Sí, a ver, estamos en un país y en una situación donde uno no puede hacer en los costos todas las previsiones que debería hacer, o sea, vamos viviendo el día a día y cuando pasan estas cosas hay que manotear, hablando mal y pronto, recursos de cualquier rincón de la empresa para volver a reconstruir, es así, básicamente. Germán, te agradecemos el contacto y buena disposición. Gracias, muy amable por tenernos en cuenta y por la preocupación. Gracias y saludos a todos los oyentes. Germán Serri es el presidente de la empresa Pollo de Oro, Sociedad Anónima, donde, bueno, que está en la ciudad de Galvez y que prendió fuego completamente ese galpón con una pérdida de 20.000 animales, ¿sí? 20.000 animales, más obviamente todo lo que es la estructura de ese galpón que, como decía Germán, hay que terminar de tumbarlo y el día de mañana empezar la reconstrucción.